¡Reporte Brasil! ¡Jógala! Fernambucó a 70 kilómetros de Recife. Es un punto turístico por excelencia con hermosas playas y que emana una atmósfera 100% brasileña. Según la historia, el nombre procede porque en este punto desembarcaban y se traficaban con esclavos desde África. Para evadir el pago de impuestos de esta ilegal transacción, los esclavos eran transportados junto con gallinas de Guinea y la contraseña usada por los traficantes era, hay gallinas nuevas copas en el puerto. Este bello paraje donde habitan alrededor de 6.000 habitantes encuentran en el turismo y en la pesca su sustento. Diferentes restaurantes y tiendas de souvenirs y arte copan las pintorescas calles de Porto de Ogaliñas y las gallinas aquí lucen todo tipo de looks, desde Michael Jackson hasta Elvis Presley. Señores seguimos recorriendo Porto de Ogaliñas, nos encontramos con Samuel, Samuel que es un artista con las hojas de las palmeras, realizan unas figuras extraordinarias, en unos momentos que nos estaba mostrando lo que hace con su trabajo hacia una flor y en este momento vamos a ver cómo desarrollan esta habilidad tremenda estos muchachos para realizar cualquier tipo de figura y va a ser un grillo, ¿verdad Samuel? Un grillo, un grillo. Vemos cómo le va dando la vuelta, cómo va trabajando precisamente en esto que es un arte, ¿no? Es muy bonito el trabajo que realizan estos muchachos que trabajan en la playa. Y en cuestión de minutos pues realiza esta pieza que es muy bonita, la verdad es un extraordinario trabajo, es un grillo. Aquí vemos cómo ya está terminando, ultimando la pieza. Y ahí está, un grillito, un grillo, aquí lo vemos, un grillo extraordinario el trabajo que realizan aquí los muchachos en la playa de Porto de Ogaliñas. ¡Obrigado! ¡Mucho obrigado! ¡Mucho obrigado! Saludos y seguimos recorriendo este bellísimo puerto aquí en Brasil. Este es Porto de Ogaliñas, una joya escondida de Brasil, visita obligada cuando se viene a Recife, ciudad de la cual los mexicanos esperemos llevarnos memorias tan gratas como esta. Ferro no tirado, Televisa Deportes Monterrey.